Cosa curiosa, y por supuesto que para esto hay muchas fuentes para tratar de explicar este fenómeno, pero es la China el único país de todo el orbe que ha entendido cómo administrar y manejar la economía mundial. Algo sorprendente realmente. Un país que eran campesinos hace 50 años. Una locura, una locura. Corto.